Si os he preparado, creo que os quieren poner a deshuesar el pollo. Yo voy a deshuesar el pollo como si fuera, no paquitos, como si fuéramos a hacer un fiambre. Ese pollo es bueno deshuesada, pero si compra un cajón, como deshuesada, con lo mismo. O sea, tened en cuenta que yo he hecho banquetes con perdiz y codornido relleno, deshuesadas, y eso sí que da trabajo. Le vais cogiendo la piel, ¿veis? Dejáis al cuchillo, tened cuidado con los dedos, ¿veis? El cuchillo tiene que cortar un poquito, ¿veis? Le vamos haciendo, cuando lleguemos aquí... Cuando lleguemos aquí, le hacemos lo mismo, ¿vale? Hay que irle buscando los huesos, ¿eh? No intentéis cortar el hueso que no vais a poder, ¿vale? Y aquí ya vamos por la orilla del hueso, ¿eh? Lo vamos cogiendo con cuidado, tranquila, así, prisa, ¿veis? Vamos cogiendo por la orilla del hueso. Que el hueso es que tampoco no... Sí, ¿eh? ¿Qué sí? Tot es muy senzill. Se vol que lo ha fet moltes vegades. El primer, ¿també, no el de guietera tan bé? No, exacto. El hueso ahora. ¿Vale? Y vamos al otro lado. Le damos la vuelta. Siempre todas las plumas que son muy desagradables. Volvemos para el otro lado y... Levantamos aquí en esa esquina. Cogemos. Y vamos poco a poco. Poco a poco. ¿Veis? Cuando lleguemos aquí, le hacemos lo mismo. Buscándola junto con los huesos. ¿Eh? Y seguimos. Buscamos esta otra junta. ¿Vale? Parece fácil. Ahora lo haremos. ¿Vale? Vamos sacando la carne con la punta. ¿Veis? Ahora le cogemos a los burros así. No le vamos a dejar nada de hueso, ¿eh? Cuando cortemos, todo será carne y relleno. ¿Vale? ¿Habéis visto? Metéis el cuchillo por aquí. Luego otra vez. Siempre con cuidado con los dedos, ¿eh? Ajá. Y el otro, le hacemos lo mismo. ¿Veis como lo he puesto? Y ahora, por ejemplo, si es un pavo, pues también por arriba, ¿no? Igual, exactamente igual. También por detrás. El pavo es más fácil, ¿eh? Sí, porque me agrada. Claro, es más grande. Mucho más fácil. Cuanto más pequeño sea el animal, más cuesta. ¿Tú sabéis? No. No. Mi madre, es que le llevaba sot, sense tear. Sí, pero se rompía. No sé cómo lo fue, pero... Sí, después hay otra forma de hacerlo, que es dejando el pollo cerrado entero, ¿eh? Para hacer el relleno. Pero, en este caso, para esta receta, no nos interesa. Le quitamos el ala. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Y listo, ya no queda nada de carne. De hueso. De hueso, perdón.